ah bueno gente tenemos indicios tenemos indicios de que hay algo acá en este pozo quiero reventar hola gente bienvenidos a otro nuevo vídeo de la granja de David miren a pedido del público no sé si se acuerdan el vídeo anterior en donde yo firme un pozo que se había hecho después de la tormenta acá en santa rosa que a la muchita que yo estaba preguntando en el vídeo si era un rayo si podía ser un meteorito no sé la teoría que cualquiera tenía se está viralizando en las redes y bueno la pidió el público mucha gente me ha comentado pasar un detector de metales a ver si hay un tesoro o algo por el estilo por ahí muchos no me conocen pero mi hobby es la detección de metales y da la casualidad que tengo un detector de metales y que vamos a hacer para que ustedes saquen la duda yo también porque me la tengo sacar nos vamos a ir al pozo que le mostré de este vídeo mira te lo voy a dejar acá arriba para que lo visite si no lo viste y si no ingresa a mi cuenta a mi canal y ahí te vas a dar cuenta vamos a ir junto con vos vamos a pasar el detector de metales y nos vamos a sacar la duda todo puede pasar es puede haber un tesoro no puede haber un tesoro vamos con vos al pozo y vamos a ver qué pasa yo tengo este detector de la marca legend hace ya unos años he encontrado muchas cosas interesantes con esto te voy a decir más nada vamos juntos al pozos a ver si hay un tesoro o no hay un tesoro es por ahí vamos pasamos el detector y no hay nada por ahí vamos y nos encontramos con una sorpresa gente así que mira vamos para allá acá estamos con el legend vamos al terreno a ver si logramos descubrir algo por ahí no hay nada viste por ahí es solamente como dijeron los comentarios un hormiguero han dejado mucho comentario que se ha lavado la tierra y se hundió que podía haber un pozo resumidero pero no importa mira vamos a investigar con el legend a ver que descubrimos y hasta hasta el final del vídeo si te gusta la aventura y la detección de metales puedes visitar mi canal y hay muchos vídeos también bueno vamos por acá vamos a ingresar al terreno y vamos primero te voy a mostrar el pozo por si no viste la primera parte pero si no la viste no te la pierdas entra al canal y investiga investiga y fijate en el vídeo a ver qué opinas vos también mira acá está el pozo mira este es el pozo te voy a volver a comentar por si sos nuevo en el canal o no viste el vídeo esto pasó lo descubrimos ayer a la mañana antes de la noche hubo una tormenta muy grande acá en santa rosa donde cayeron muchos rayos y la duda mía cuando entro al terreno y veo esto digo qué pasó lo primero que se me vino a la cabeza fue un rayo no sé porque fue sorprendente porque ingreso a la mañana el terreno y lo vi y bueno tiene un metro de radio más o menos y de tener 60 70 centímetros de profundidad mira qué opinas en un rayo puede haber un tesoro acá puede haber un tesoro acá en este pozo bueno vamos a hacer así yo voy a agarrar el detector metales y vamos junto con ustedes a pasar el detector de metales a ver si realmente encontramos un tesoro ahí encendemos el detector lo vamos a poner en a ver modo como vemos cambo vamos a poner 40 kilojersio ahí bueno vamos a ver qué pasa es a ver bueno gente tenemos indicios tenemos indicios de que hay algo acá en este pozo quiero reventar bueno me parece que ojo 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 que puede haber un caño también acá eh si hay un caño de plomo o lo que sea el detector lo va a a hacer eh bueno vamos a ver lo de modo parque bien 60 encima de una nada claro me hace rata mira escucha acá no 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 pero acá acá hay una señal muy fuerte y chullona qué será gente qué opinan qué opinan qué opinan qué opinan de esto me está sonando eh me está sonando y una señal alta ahí puede haber un caño puede haber cualquier cosa pero qué vamos a hacer ahora vamos a tener que agarrar la pala y sacarlo pero yo no traje nada ahora me viene solamente con el detector mirá mirá impresionante y acá me da una señal no la alcanzan a apreciar ustedes muy baja muy baja mirá y empieza acá el sonido mirá mirá es grande eh es algo grande mirá acá acá arranca 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 acá mirá mirá acá hay un caño de plástico no creo obviamente que el plástico no fuera pero a ver no ves mirá esto es un caño de plástico bueno bueno vamos a hacer una cosa gente mirá porque yo me tengo que preparar con la pala tengo que hacer un montón de cosas vamos a descubrir que hay acá abajo en el próximo video a ver en el próximo video quedate suscríbete al canal estando atentos porque vamos a descubrir con vos que hay acá abajo por ahí no hay nada por ahí es un caño o por ahí es un gran tesoro uno nunca lo sabe así que gente lo espero el próximo video ya con el equipo preparado para ver que aparece acá eh nos vemos en la próxima quedate en el canal chau chau